El Bar Black, ubicado en la colonia Centro, donde el viernes pasado al menos 8 personas resultaron intoxicadas por ingesta de alcohol, operaba sin permiso desde el año pasado. Acompáñanos a ver cómo lo está actualmente. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, el representante legal de este lugar es Jesús Guillermo Rentería Oyo. El establecimiento tenía registro en el CIAPEM desde el 2013 y tenía permiso para operar como bar con permiso de impacto zonal, pero la última revalidación de dicho permiso fue el 8 de febrero de 2021, es decir, debió validar en 2023, lo cual no se realizó. Antes de ingresar al lugar, hay letreos que indican que no se permite la entrada a menores de edad, lo cual también se violó el pasado viernes, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México también colocó un sello por el delito de corrupción de menores. Además, de acuerdo a la Procuraduría Ambiental del Ordenamiento Territorial, el lugar cuenta con una denuncia que está en investigación por ruido generado en el establecimiento. Cuando ocurrieron los hechos, todo el personal, así como las personas que se encontraban en otros establecimientos de la plaza, incluyendo otros bares, tuvieron que desalojar, lo cual fue complicado, pues de acuerdo a los testigos, el lugar estaba repleto de personas.